Avanza con Laura, un programa de apoyo emocional y consejos de vida. Con ustedes, Laura Cuadrielo. Hola, amigos, muy buenas tardes, amigas, ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar dando inicio una vez más este lunes once de noviembre de dos mil diecinueve. Una vez más a este programa Avanza con Laura, este programa de radio que hemos transmitido por varias, varios meses aquí en nuestra Casa Nueva Identidad Latina, muy contenta, muy agradecida siempre con la familia por abrirnos, abrirnos este espacio aquí en Identidad Latina, también muy agradecida con Antonio Reguín por su patrocinio de cada semana. Antonio Reguín, recuerden que lo pueden encontrar, sus trabajos fotográficos en fotografiobayaantonio.com, en Facebook, en Twitter, en Instagram, pueden ver todas sus toda su galería, todo lo que él hace, bodas, quince años, portarretratos, sesiones de familia, todo está listísimo siempre para poderte atender tanto en español como en inglés, gracias Fotografi by Antonio, gracias Identidad Latina por abrirnos este espacio, por darnos esta posibilidad y por cada ocho días permitir que las personas aquí en Connecticut, aquí en los Estados Unidos, que hablamos español, también fuera de Estados Unidos, en México, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en donde me estés escuchando en este momento, puedas recibir de Avanza con Laura este espacio para poder crecer, para poder nutrirnos unos a otros, para poder aprender, para poder saber qué es lo que tenemos que hacer, cada vez que tenemos que estar en la vida enfrentando cosas, pues hay que tomar decisiones, y hoy vamos a hablar de un tema muy divertido, un tema, bueno, quizá divertido para algunos, quizá no tanto para otros, pero que yo creo que si lo vemos así, divertido, y si lo vemos como, como la parte amable, como la parte linda de la vida, pues entonces funciona mucho mejor. El tema es ya supéralo, ¿no? Es una frase que hemos oído muchas veces, así que te voy a pedir, si me estás ahorita sintonizando por radio, por nuestra identidad latina, digital, puedes llamarnos al 860-294-9711, ya sea una llamada, un mensaje de texto, o puedes enviarme un mensaje en Facebook Live, que también estamos ya transmitiendo, transmitiendo el programa Facebook Live, Facebook Live, perdón, y dime qué es lo peor que te ha pasado, que te han dicho además después, ya supera al hombre, ¿no? Así, o ya déjalo ir, ya suelta eso, sigue adelante, ¿no? A otra cosa, es a veces esto lo que llega a pasar, ¿no? Que nos pasan cosas en la vida que para otros quizás son muy fáciles de superar, pero para el que lo está viviendo es muy difícil, ¿no? Yo creo que escuchar esas frases hace pensar que todo desde afuera se ve muy fácil, ¿no? Pero para el que lo está viviendo, a ver, entonces cuéntame, ¿qué es lo más difícil que te ha pasado en la vida? O de las cosas más difíciles, por ejemplo, alguien puede ser perder el trabajo, otra persona puede ser alguien de la familia, a otra persona puede ser que le pusieron el cuerno, a otra persona puede ser que le robaron su dinero, a otra persona puede ser que un amigo, una amiga lo traicionó, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pueden ser muy difíciles, pero cuando alguien llega en esos momentos y te dice, ya hombre, supéralo, ya supéralo, es así como que, ay, ¿cómo se hace para superarlo, no? Y de hecho hay una frase que a mí me da mucha risa que es, bueno, no risa en el buen sentido, que es, échale ganitas, ¿no? Échale ganas, ya hombre, échale ganas y se te va a pasar rápido esto, pero hay veces que no es tan fácil, para el que lo está viviendo resulta que no es tan sencillo escuchar esto de échale ganas o hecho de esto de ya supéralo, o ya carpetazo, en México decimos mucho esto de carpetazo, o sea, ya caso cerrado y a lo que sigue, ¿no? Hay también otra frase como a otra cosa mariposa, ignora el tema, déjalo pasar, ¿no? Fluye, etcétera. Y sí, sí, sí son buenas frases en muchos sentidos, pero para el que está viviendo algo difícil, a veces no son cosas tan difíciles, pero para la persona que lo está viviendo resulta que es muy difícil o le cuesta más o lo que sea, no le pega más, y no es tan sencillo escuchar estas frases de ya supéralo, ¿no? Entonces, vamos a ver hoy qué es esto, cómo funciona esto de ya supéralo, a qué se refiere esto ya supéralo, cuándo sí, cuándo no, y cómo le has hecho tú, ¿ver? Entonces, vamos, cuéntenme qué es lo más difícil que les ha pasado en la vida, o algo, a lo mejor no es lo más difícil, pero cosas difíciles que están viviendo ahorita, y que les gustaría que a lo mejor por aquí comentáramos, ¿no? Fíjense, yo pienso esto, yo pienso que echarle ganas, decirle a alguien échale ganas, es una muy buena frase cuando esa persona está corriendo un maratón, entonces estás afuera en la porra apoyándolo, ¿verdad? Y le dices, sí, échale ganas, ya te falta poquito, tú puedes, y pues ahí va la otra persona echándole ganas, o cuando está jugando un partido de fútbol, de voleibol, de lo que sea, ¿no? De cualquier deporte, o cuando está en el gimnasio haciendo así como pesas, y sí, como échale tantitas ganas y vas a poder. También funciona muy, muy bien cuando una persona está, por ejemplo, estudiando, y entonces le dicen, ¿no? Échale ganas, estudia más, dedícate más tiempo, o sea, echarle ganas finalmente es dedícale más, ponle más energía a eso, ¿no? Y suena padre cuando lo que sabemos que nos falta es un poquito más de energía, un poquito más de tiempo, o un mucho más de tiempo de dedicación, de estudio, de pues de práctica, de ejercicio, ¿no? Lo que sea. Entonces, ahí se funciona la frase, échale ganas. Pero a ver, ¿qué pasa cuando tu mejor amigo te traicionó, cuando la novia te puso el cuerno, o cuando acabas de perder el trabajo, ¿no? Y alguien te dice, ay, échale ganas. Ay, pues no funciona, ¿verdad? No sé, aquí mis compañeros Ray y Andy, que siempre están ayudándonos, muchas gracias, muchachos. Pero a ver, ¿qué nos dicen Andy y Ray, ¿no? ¿Cómo funcionaría esto, verdad, Ray? De échale ganas, pues sí funciona cuando es, bueno, aguántate tantito, falta media hora para, para que te duermas, ¿no? Pues te aguanta tantito, échale ganas. Pero cuando es, oye, te acaban de, de avisar que pasó algo muy grave y perdiste el trabajo y échale ganas, pues no sé si te funcionaría. Ray, ¿tú qué dices? ¿Te funcionaría o no? Él échale ganas. Ah, bueno, suena, 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 suena bien positivo eso, ¿no? He escuchado bastante gente con la que he trabajado antes. Ah, no sé si se me escucha, no se me escucha, no se me escucha, no se me escucha. No. Suena bien positivo, suena algo que ya vamos, ¿no? Ya vamos. Dice, ¿te escuchó el público Ray o lo? Me escucha. No pasa nada, yo, a ver, yo les explico aquí, dicen, es que él está aquí en la parte de la producción, es todo un un arte este asunto, es una bola ahí de cosas y botones que yo nomás no entiendo, entonces yo le digo desde aquí le digo a Ray, échale ganas, Ray, ¿no? Échale ganas para que conectes bien todo ahorita y la gente te escuche, pero mientras yo le digo eso a Ray, yo les digo a ustedes que Ray está diciendo que sí lo he escuchado mucho, y que sí, es una frase que da ánimos, ¿verdad? Y ahí, ahí vamos, a ver qué más nos dice ahorita en lo que ya, creo que ya colocó todo, ¿verdad? Suena bien positivo, suena así como que bien como que animado, ¿no? Ok. Y lo escuchaba bastante de de trabajadores anteriormente, tú eres mexicana, ¿no? Yo he trabajado con mexicanos también. Ajá. Y sí, ya sea como que sí, sí resulta que cuando me dicen así. Sí, ¿verdad? Sí, se pega. Sí se puede. Sí se puede. Ok. Fíjate qué bonito porque dice Ray, sí se puede, es un es algo que me anima, algo que es positivo, ¿no? Es como echarle porras, ¿no? Está, está bien. Pero cuando imagínate, alguien lleva llorando un año, o seis meses, o lo que sea, un tiempo largo, porque perdió alguna amistad, porque perdió un matrimonio, porque se murió alguien de su familia, ¿no? Porque a lo mejor perdió su casa completita, cosas así, y la persona no puede salir adelante y siente que entra en una depresión, o siente que de verdad, siente que arrastra ya la cobija. Échale ganas, tal vez ya no sea tan suficiente, ¿no? Ya es como, pues yo creo que la gente le echa ganas, ¿no? O sea, seguro que le echa ganas todos los días. El tema es, no puede. O sea, ya no es que hay cosas que no son de ganas, ¿no? Hay cosas que aunque yo tenga ganas de salir de esto, no puedo ya, ¿no? ¿Cómo ves tú, Ray, verdad? Hay cosas que no son tan facilitas. La situación a veces no, no amerita, ¿no? La frase. Claro. Ya, dependiendo de la situación, qué tan difícil haya sido lo que haya pasado. Claro, exactamente. Depende, exactamente depende la situación. Fíjate, cuando algo nos duele muchísimo, cuando nos causa mucho enojo, mucha tristeza, nos sentimos muy desesperados, muy desolados, ¿no? Muy abandonados, por ejemplo, traicionados, cuando hay dolores de este tipo, no es tan sencillo decirle a alguien, échale ganitas, ¿no? O sea, sí, 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 tu papá te abandonó, pero pues échale ganitas, ¿no? Pues ya, o sea, luego te cuentas a tu papá, o qué, qué le dices, ¿no? ¿Verdad? O sea, sería algo, a ver, a un niño sí le puedes decir, si no te fue a vivir en este examen, échale ganas al que sigue, y exámenes hay muchos en la vida. Pero no le podrías decir al mismo niño, tu papá se murió, no te preocupes, ya mañana te aparece otro, pues no, ¿no? Entonces, habría que tener mucho cuidado en, en donde decimos ya, supéralo. ¿Qué tenemos que superar? ¿Qué no tenemos que superar? Y aquí lo que vamos a hablar hoy es, fíjate qué interesante, es ya superar algo, ya echarle ganas a algo, ¿no? Ya dejar algo en el pasado y seguir adelante, tiene muchos factores. Entonces, vamos a empezar uno por uno. Primer punto es, necesitamos tener energía para superar algo, necesitamos tener no solo ganas de superar, sino energía suficiente, batería suficiente. Imagínate que eres un teléfono celular y que no es lo mismo estar con cien por ciento de pila, de batería, que estar con cinco o con uno por ciento, ¿no? Cuando el teléfono ya se está muriendo, ¿verdad? Hasta decimos, ya se está muriendo mi teléfono, ¿por qué no tiene pila? Ya no puede darte el mismo servicio, sientes que ya el último mensaje apenas lo mandas y ya, ¿no? Eso es energía, la energía es esa batería, es esa fuerza interna que una persona puede tener, que a veces sí puede venir de fuera, ¿no? Y de fuera agarremos, pero finalmente la fuerza tiene que salir desde adentro, o sea, no es de, no es algo que me va a empujar, sino es algo que me va a animar, que me va a mover de aquí hacia afuera para poder resolver algo, superar algo, dejar algo atrás, etcétera. Entonces, lo primero es que tenemos que tener la energía, la fuerza para hacerlo. Pero el tema es, fíjate bien, a veces hemos dedicado tanta energía, tanto de nuestra batería, en cosas equivocadas, que cuando tenemos que usar la energía para las cosas que de verdad necesitábamos usar la energía y que de verdad eran necesarias, pues ya no tenemos pila, ¿no? Es decir, hemos gastado la energía y nos hemos desgastado emocionalmente, a veces también económicamente, en salud, en muchos sentidos, nos hemos desgastado en donde no valía la pena. Y entonces dejamos que las cosas que realmente valgan la pena, pues se queden sin resolver. Y estamos clavados, fijados, estamos atorados, ¿no? Estancados, en el mismo punto dándole vueltas y vueltas y vueltas, algo que no nos está funcionando y desgastándonos. Te voy a decir aquí una idea en este sentido. Es muy distinto invertir tu energía, tu dinero, tu tiempo, tu salud, tus pensamientos, tus emociones, es muy diferente invertirlas en algo que gastarlas en algo. Es como el dinero igualitito, ¿no? Si tú vas siendo mil dólares con mil pesos en la mano y llegas a un lugar y compras algo y por ejemplo dices, bueno, yo quiero ese par de zapatos, esos zapatos van contigo, se van a tu casa, los vas a usar y fue un gasto en ese sentido. Es decir, tú gastaste mil pesos o cien dólares en un par de zapatos y los vas a usar, ¿verdad? Es un gasto. Pero si tú dices, ah, esos zapatos me van a servir para ir al trabajo todos los días, para que mis pies estén más cómodos, para que estén bien cuidados, para que no me dé calambres en las piernas, para que mi columna esté bien derechita y no me voy a enfermar más, son unos buenos zapatos, vale la pena, entonces ya no es un gasto, se vuelve una inversión. En vez de comprarte unos zapatos muy malos de que no te van a ayudar a caminar bien, te compras unos muy buenos y dices, no importa, gasto ese dinero porque vale la pena, lo invierto, ¿no? Es lo mismo entonces en todo lo demás en la vida. Cuando decimos, voy a invertir tiempo, dinero, energía, esfuerzo, emociones en este problema, es porque tiene que ser una inversión, tiene que valer la pena, tiene a cambio que darte esa ganancia, esa tranquilidad, esa paz, esa solución que estás buscando. En cambio, cuando estás invirtiéndole la energía, el dinero, el tiempo, el esfuerzo, los pensamientos y el día completo a cosas de verdad que no valen la pena, te vas a desgastar y vas a llegar al final del día y al final de la vida, desgastado, cansado y decía una canción hace muchos años cuando yo era niña, decía viejo, flaco, viejo, cansado, ojeroso y sin ilusión. O sea, así vas a llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque se te fue toda la energía en cosas que no valían la pena, que no podías resolver, que no te tocaban a ti, en batallas que no eran tuyas y sobre todo a veces en guerras donde no había guerras, te inventaste dramas y guerras donde no había necesidad de estar peleando y ahí pusiste todo lo tuyo, ¿no? Tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, fíjate bien, vamos a diferenciar de entrada. Hay que tener mucha energía, mucha batería, pero hay que saber dónde la vamos a usar. Y dónde la vamos a usar es la diferencia entre voy a invertirla o voy a gastarla. Entonces, vamos a decidir por invertirla, es decir, por buscar situaciones que de verdad valgan la pena. Por ejemplo, vamos a pensar en este ejemplo. Resulta que una señora se ha divorciado, tiene tres hijos, tiene que mantener a sus hijos, tiene que sacar adelante la educación de sus hijos, el cuidado de sus hijos, todo, y el papá es un hombre que se ha negado a dar manutención, a dar ese soporte, ese apoyo económico a los hijos que le corresponde por ley, y entonces la mamá decide hacer una demanda en la corte o frente al juez y pedir y exigir que ese papá de del dinero, ¿no? Todo. Y entonces la mamá finalmente pues tiene que gastar en abogados, tiempo, dinero, emociones, esfuerzo, tiene que ver a este hombre en la corte y demás, empieza un pleito, ¿verdad? Como pueden ser muchas historias. Finalmente el papá accede a dar el dinero por esta presión y por esta obligación que tiene, porque así el gobierno, el estado, el juez lo ha dicho, ¿verdad? Tienes que pagarlo y entonces, bueno, el papá lo paga. Si este papá tiene el dinero, tiene el trabajo, tiene la fuente para hacer esto, pues está bien que la mamá lo exija, es lógico, ¿verdad? Pero si el papá no tiene ni un peso, ni en dónde caerse muerto, entonces seguramente la mamá va a perder el tiempo, literalmente va a perder el tiempo, porque el hombre aunque le digan, tienes que darlo, si él no tiene, no hay manera que lo dé. Y el otro tema es, si sí tiene para dar, pero no quiere darlo, si lo obligan, se cambia de trabajo, deja el trabajo, se va y se esconde abajo de una piedra, se va a China, este, hace lo que sea para no darlo. El tema es cómo y qué invertir en esos casos. Este ejemplo que te conté es un tema muy delicado, porque los niños tienen derecho a ser mantenidos por los papás, a ser cuidados y protegidos por los papás, por los dos, y está bien que la mamá, o en otros casos el papá, pelee por el derecho de los hijos, está bien, pero habría que ser muy listos, porque hay cada caso, cada caso es distinto, pues, y hay cada caso en que de verdad se les van a veces a las mamás y a los papás cinco, diez, quince años peleando por esto, desgastándose. Cuando dices, bueno, fue algo rápido y en una, o en un año, menos de un año, en una sola cita con el juez o el abogado, esto se resolvió, llegamos a un acuerdo, va, perfecto. Pero cuando llevas diez, quince años peleándote, llevas haciendo que tus hijos no puedan ver al papá o a la mamá, y entonces todos están ahí en medio y los pueden ver solamente un ratito en la corte o ahí en las oficinas de los jueces, y empieza a hacerse cada vez una pelota más grande, una nieve de bola más grande, en donde dices, la solución ya no es solución, ya la solución es un problema, y sobre ese problema viene otro, y luego viene otro, y luego viene otro, y entonces ahí yo me pregunto, ¿de verdad valía la pena, en serio, todo eso que estaba pasando? porque a veces hay mamás y hay papás que se quedan, no es que se queden de conformistas y que aguanten y que digan, bueno, no, dejo pasar y que sea un irresponsable y no me importa, sino es simplemente la poca energía que tienen, prefieren usarla en sacar a sus hijos adelante, y dejar al tiempo en el momento adecuado, no es decir ya no me importa, sino es decir en el momento adecuado, poder exigir o pedir o compartir las cosas como vayan sucediendo, ¿no? Conozco el caso de una familia, que es un caso, ojalá fueran muchos casos así, pero bueno, no siempre se puede así, en donde la mamá decide no hacer esta demanda, porque sabe que el papá no tiene casi nada, y pues va a perder, ¿no? Pero además, el papá, este, de verdad, en serio, por más que quería dar, pues no tenía, y estaba en situaciones muy deplorables. La mamá deja pasar esto, dice, bueno, el poco dinero, el poco tiempo, la poca energía que tengo, la voy a invertir toda en mis hijos, darles a mis hijos y a mí misma lo mejor que puedo, ya no más que este hombre ahorita no me estorbe, vamos a sacar adelante esto. Saca adelante la familia, y al cabo de los años, después de unos 10, 12 años, la mamá se encuentra en una situación difícil económicamente, y el papá está bien ya, logró salir adelante, logró superar todo, y entonces dice, el papá, dice, me toca a mí, gracias por todos estos años, gracias porque lo pudimos lograr, gracias por todo lo que has hecho por los hijos, tranquila, me toca a mí, hoy puedo yo y hoy me toca a mí, no tengo que exigirte nada, no te preocupes, hoy yo me hago cargo de los muchachos, ¿no? Y actualmente el papá se hace cargo de los muchachos, se hace cargo de su educación, de todo lo que faltaba, y la mamá puede estar tranquila, la mamá ya ahorita no da nada, o da muy poquito, como el papá en su época daba muy poquito, ¿no? Y simplemente dejaron que en el tiempo no se gastaran las emociones, no se desgastara la relación, no se fracturaran las relaciones, los hijos quieren muchísimo al papá, quieren muchísimo a la mamá, y cuentan con los dos. Antes, no todos los casos van a ser así, yo sé, pero el chiste es aprender a ser un poquito más inteligente, más sensible, y ver en dónde tengo que desgastarme realmente, y en dónde tengo que invertir, y en dónde no vale la pena ni siquiera voltear a ver el tema o el punto, ¿no? Porque de verdad que a veces creo que le dedicamos demasiado a temas que no eran importantes. Fíjense en esto, zona de confort, ¿qué es esto? Es estancarme, es cuando yo digo, ya, aquí estoy a todo dar, ya no me quiero mover de aquí. Entonces, cuando estoy en una zona de confort, donde estoy muy bien, puedo estar muy bien por un tiempo, pero la naturaleza de los seres humanos es estar en continuo movimiento, estamos siempre buscando movernos de una emoción a otra, de un lugar a otro, estamos siempre en crecimiento, esa es parte de nuestra naturaleza, de hecho yo lo veo como una espiral hacia ascendente, ¿no? Entonces, en este movimiento continuo, sería muy difícil decir que me quedo en una zona de confort por 10 años, ¿verdad? Estoy bien, un tiempo, un periodo considerable, pero después voy a buscar algo, ¿por qué? Porque yo cambié, porque crecí, porque mis hijos cambiaron, porque las circunstancias, la sociedad, lo que sea, va cambiando, y entonces yo voy a buscar que esa zona de confort, pues esté buena para mí, mientras esté buena, pero cuando ya no, voy a buscar irme para otro lado, voy a buscar algo diferente, y allí es cuando yo digo que viene la palabra, ya supéralo, échale ganas, es decir, eso malo que te ha ido pasando, ahí sí de verdad es decir, salte de esa zona de confort y ve por lo tuyo, ¿no? Supera esa etapa, yo a lo que le diría ya supéralo es supera esa etapa, el dolor tal vez no lo puedas superar todavía, tal vez tengas que trabajar mucho en ello, tal vez tengas que ir a una terapia, tengas que hacer muchas cosas, pero el tema es, cambia de escalón, que tu espiral siga hacia arriba, ¿no? Que tu escalera siga hacia arriba, que sigas creciendo, y es súbete un escalón, vete más hacia arriba, y mírate a ti misma o a ti mismo cómo vas a empezar a salir de esto, cómo hay que superar ciertas cosas, ¿no? Entonces cuando a mí llega alguien y me dice, por décima vez, ay, lo que pasa es que mi papá me hizo esto, mi mamá me dijo aquello, el esposo, la esposa, me hicieron, no me hicieron, perdí el trabajo otra vez, y ya van ocho veces que perdió el trabajo. Cuando alguien viene y me cuenta lo mismo, si es una amistad, un amigo, alguien de la familia, yo a veces de verdad digo, no sé si les pasa a ustedes, Ray, amigos, no sé si les pasa, pero es, ¿qué más le escucho? O sea, siempre me cuenta lo mismo y es el mismo problema por años, años, entonces llega un momento en que dices, ay, ya supéralo, ¿no? Yo, pues yo diría, pues ya fuiste a terapia, ya le echaste ganas, todas las ganas posibles, ya le contaste todo esto a mucha gente, y ¿qué has hecho y qué vas a hacer con esto? Es decir, ¿qué vas a tomar de esto, de esta decisión, cómo la vas a enfrentar para salir de esto? Ahí es donde yo diría, súbele al escalón, dale ese esfuerzo, échale ganas para subir al siguiente escalón, y si ya intentaste todo y no hay manera de arreglarlo, tal vez lo que hay que aceptar es que nunca va a haber manera de arreglarlo, que así se va a quedar, que a lo mejor te va a tocar eso el resto de la vida, o de muchas formas lo vas a tener que vivir, pero en este momento va a ser así, y ya no te pelees con eso, es decir, ¿dónde realmente está la batalla que hay que pelear? ¿Cuál es de verdad esa lucha por la que hay que luchar todos los días y hay que echarle todos los días, ¿no? Fíjate, aquí yo encontré unas frases que a mí me encantaron, son unos consejitos que leí de estos que te mandan por WhatsApp y Facebook, ya sabes todo esto que es una filosofía muy popular, pero a veces tiene cosas muy lindas, ¿no? Y le preguntan aquí, es un texto donde le preguntan a un abuelo, y dice, abuelo, ¿cómo se pierde la vida? Le preguntan, y entonces el abuelito, ¿verdad? El consejo de viejo, acuérdese, siempre es bienvenido porque los abuelos, la gente mayor, siempre tiene mucha sabiduría en este sentido. El abuelo dice, pues la vida se pierde de muchas formas, ¿no? Fíjate, dice, se pierde cuando quieres vivir la vida de otros y no tu propia vida. Fíjate, primer punto, a mí este me pareció fantástico. Este punto sería uno de los ejemplos que yo te decía. Si estás queriendo vivir, resolver, arreglar la vida a todos los demás, pero no la tuya, y no tienes la manera de hacerlo, no puedes hacerlo, no eres la persona adecuada, no eres el doctor, no eres el psicoterapeuta, no eres la mamá, etcétera, pues hay personas a las que no les podemos estar arreglando la vida, simplemente no podemos, por más que nos pueda y que nos duela y que sentamos feo, pero si esa persona no quiere, no puede, no es tu caso, entonces estás luchando por una batalla que no te toca, entonces, ¿qué va a pasar? Ni la pierdes ni la ganas, simplemente perdiste y gastaste energía, tiempo, dinero, esfuerzo, ¿no? Entonces, en pocas palabras dirían otros abuelitos, no ando usted de metiche, no se esté metiendo donde no le toca, una cosa es decir, ¿en qué puedo ayudarte? Y aquí estoy, y aquí estamos para ayudarnos, y si puedo, aquí estoy y lo voy a hacer, ¿no? Y otra cosa es decir, ando viendo qué hacen todos los vecinos, las comadres, los compadres, el amigo, el primo, y ando preocupado por todos, menos por mí misma o por mí mismo, ¿no? Entonces, cuidado, no quieras vivir la vida de otros, vive la tuya, enfréntate a tu propia vida, y no te preocupes, cada quien tiene que tener las herramientas para enfrentarse a su propia vida, ¿no? Dice también este abuelito, se pierde la vida criticando los errores de otros y no mejorando tu vida, no mejorando tus propios errores, ¿no? Fíjate qué interesante este punto, este abuelito, cuánta enseñanza, ¿no? Si invertimos nuestra energía en estar juzgando al otro, señalando al otro, criticando sus errores, viendo, diciendo, no es posible, pero esta persona, por ejemplo, ¿no? Mira, es doctor y mira cómo se cuida de mal, o es una persona que hace dietas para que la gente baje de peso, pero esta persona está en un sobrepeso terrible, o mira este otro, y estamos nomás viéndole todo lo malo, lo malo, lo malo a los demás, ¿no? Y en vez de decir, ¿y cuáles serán mis errores? Ahí nos dice este consejo es, ahí estamos perdiendo la vida, ahí estamos perdiendo la energía, ahí se nos está yendo mucha de nuestra batería, de nuestra pila, y entonces, cuando de verdad tengamos que resolver algo de nosotros, no vamos a poder, ya no tenemos fuerza para eso, es lo que pasa aquí, ¿no? Entonces yo te invitaría también a que pensaras en esto, no te vayas, no inviertas más bien tu energía en criticar los errores de otros. Si otros lo hacen mal, está bien, no es que esté bien o no, es que está bien, ellos tienen que tener su propio aprendizaje y tienen que salir adelante. Claro, si tu trabajo, tu profesión, tu oficio, tiene que ver con señalar los errores de otros, por ejemplo, eres un periodista y necesitas señalar ciertos puntos, por ejemplo, de la política o así, bueno, pues si ese es un trabajo, pues adelante, ¿no? Pero tendría también que haber un límite entre lo profesional y tu vida particular, ¿no? Si estás, por ejemplo, pendiente de cuáles son todos los errores que hace tu hijo en vez de ver qué errores estás haciendo tú, pues se te va de la pila y por ejemplo, otro día una mamá me decía algo que a mí me dio, por un lado, mucha risa, pero también por el otro lado dije, pobre mamá, ¿no? Qué angustia. Y ella misma me lo dijo, sí, Laura, pobre de verdad de mí, o sea, quiero dejar de hacer eso. Dice la mamá que le he enseñado a sus hijos todos los días a saludar, a despedirse, a decir gracias, a decir disculpe, permiso, por favor, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, este, pues la mamá está pendiente todo el tiempo de que los hijos obedezcan lo que ella les ha enseñado. Entonces, ¿qué resulta? Pues resulta que la mamá, cada que va a algún lado, ¿no? Está pendiente a ver si el hijo dijo gracias, o por favor, o saludó. Y está tan pendiente de eso que ni siquiera disfruta el momento. Y me decía, ¿no? Y que fueron, ahora que pasó aquí el Halloween, fueron a pedir dulces a las calles, y que entonces ella iba disfrazada, igual que los niños, todos muy contentos, con otras mamás, otros niños y demás, pero dice, no disfruté el Halloween, porque estoy pensando, o sea, dice, me doy cuenta que no disfruto el Halloween, porque estoy pensando todo el tiempo en, habrán dicho hola, habrán dicho gracias, y entonces ahí les estoy preguntando, y aunque lo oigan, que ya oí que dijeron gracias, les sigo diciendo, dijiste gracias, y me dice, ya, ya quiero descansar de eso, ya no quiero invertir ahí mi energía, mi tiempo y mi pensamiento, ¿no? Ese es el punto exactamente, estar viendo y viendo lo que otros hacen, pero no ver lo tuyo. Nos dice también el abuelito este en los consejos, pierdes la vida, es decir, pierdes el tiempo, la energía, el dinero, cuando abandonas y desprecias a quien te dio la vida, nos dice este abuelito, ¿no? Es decir, cuando no le das a los tuyos, no le das a la gente que es tu familia, ¿no? No solamente papá y mamá, también los hijos, también toda la familia en general, ese espacio y ese lugar, ¿no? Cuando estás viendo cómo hacer para otros, pero no ves para los propios, para tu familia, ¿no? Entonces, yo ahí te diría tener mucho cuidado porque despreciar nuestras raíces, abandonar lo que somos, tiene que ver con dónde estoy, entonces, ¿a quién le dedico ese amor? ¿A quién le dedico ese tiempo, ¿no? Cuidado. Otro, vamos, no vamos a acabar de ver todos ahorita, vamos a regresar después del corte, pero ahorita otro más es, también dice el abuelito que se pierde la vida, es decir, desperdiciamos energía, tiempo y todo, cuando nos estamos lamentando a cada momento por haber fracasado y no buscando soluciones para triunfar y para conseguir el éxito, ¿no? Esto es muy común, yo lo he escuchado muchísimas veces en mis clientes, en mucha gente, inclusive en mí misma, ¿no? Cuando fracasamos por algo y entonces nos quedamos ahí tres horas llorando o tres días o tres meses o toda la vida, ¿no? Y estamos ahí, es que si yo lo hubiera hecho, si yo lo hubiera hecho así, si es que cuando yo tenía esto, es que cuando yo vivía de esa forma y estamos en el pasado totalmente ahí como regodeándonos, ¿no? Como dándole y dándole y dándole, allí en vez de avanzar y decir, bueno, ¿cómo lo arreglo? Ya lo hice así, ya no hay manera de cambiarlo, ya es pasado, ya está así, ¿cómo lo hago ahora diferente? ¿Cómo lo arreglo? Ese sería el punto, es cuando me instalo en el fracaso y me quedo lamentándome, viviendo como víctima mucho tiempo, en vez de decir, me instalo en la búsqueda de una solución para lograr el éxito, para lograr triunfar en esto que yo quiero hacer. Entonces, mucho cuidado, vamos a seguir de regreso viendo otros, ¿verdad? Otros consejitos que nos dé el abuelo, pero fíjate, ya súperalo, no significa nada más, échale ganitas a veces, a veces sí, pero cuando son temas de fondo, no es nada más con un ya súperalo, es con un qué has hecho para hacerlo diferente, y lo que yo te diría es, en dónde estás invirtiendo toda tu energía, dónde estás poniendo todo tu esfuerzo, porque a lo mejor no lo puedes superar, porque tu energía la estás poniendo en no superarlo, en seguir siendo la víctima, en seguir estando en el dolor, en seguir estando llorando todos los días, o peleando todos los días, o sufriendo, ¿no? Acuérdate lo que hace ocho días decíamos, el dolor es inevitable, sufrir es opcional, entonces si te vas a quedar a sufrir, piensa que es tu opción, eso es lo que tú estás decidiendo, ahí quieres gastar tu energía, en sufrir, lamentarte, llorar, ¿no? Si te quieres pasar del otro lado y quieres decir, yo voy a salir adelante, voy a avanzar, voy a echarle ganas, de verdad, voy a seguir con mi vida adelante, entonces lo que hay que hacer es canalizar la energía a otras cosas. De regreso vamos a ver qué otras cosas nos dice el abuelito, este de los consejos, y vamos a ver cómo canalizar la energía hacia esos otros puntos. Nos vemos en unos segunditos, vamos a un corte comercial. Tu vida siempre está en movimiento, y si necesitas un reemplazo de rodilla o cadera para seguir en movimiento, confía en el primer y único hospital de la región dedicado a la ortopedia, el Instituto de Huesos y Coyunturas de Hartford HealthCare. Trae lo que necesitas, médicos especializados, nueva tecnología y una variedad de procedimientos, todo bajo un mismo techo. Llámanos hoy al 866-633-2229, el Instituto de Huesos y Coyunturas de Hartford HealthCare, porque tus rodillas y cadera merecen lo mejor. ¿Necesitas aprender inglés o conseguir tu diploma de high school? Hartford Adult Education Center te da la oportunidad de hacerlo. Las inscripciones están abiertas y son gratis. También se ofrecen clases para la ciudadanía americana. Adult Education Center, situado en el 110 Washington Street en Hartford. Para más información, llama al 860-695-5840. Recuerda, 860-695-5840. Avanza con Laura, un programa de apoyo emocional y consejos de vida. Con ustedes, Laura Cuadriel. Saludamos a Giselle Martínez, saludamos a Andreanés, a Mercedes, a Delia, y a todas las personas que nos están escuchando en este momento que no podemos ver sus nombres porque están a través de la radio digital, pero un enorme abrazo para todos ustedes. Quiero saludar muy especialmente también hoy a Dayana en la Ciudad de México que hoy cumple años, un abrazo muy grande, te deseamos lo mejor desde aquí, desde Identidad Latina, y también a Emilio Hernán Hernández, a Emilio Hernández, que es un chico lindísimo que conozco de un restaurante, un saludo a todos los de este restaurante en Middle Town, y este chico lindísimo, ayer me decía, yo te quiero escuchar en el programa de radio, le dije, pues yo te voy a mandar saludos, así que si me estás escuchando, Emilio, un abrazo enorme, si no, ya me escucharás después, y bueno, pues a seguir, a seguir con el programita, ¿no? Decíamos ya supéralo, ¿no? Ya, ya lo que sigue, a otra cosa mariposa, sí, qué fácil decir eso, cuando es como, bueno, pues ya supera que perdiste cien dólares, pues ya ni modo, pues sí, está fácil, pero no le puedes decir, este ya supéralo, este échale ganas, este ya a otra cosa mariposa, a alguien a quien le está doliendo profundamente una pérdida, por ejemplo, ¿no? Hay ciertas frases, hay ciertas palabras que no son lindas para otras personas, escucharlas en ese momento, tal vez para ti sí sea buena onda decirlas, porque son palabras positivas, de ánimo, pero hay que tener como mucho este tacto de decir, ¿qué digo en este momento? Y si te equivocas, o si lo que tú dijiste a la otra persona no le, no le hizo sentir bien, pues decir, lo siento, no era mi intención, ¿no? Decirlo, lo reconozco, me equivoqué, lo que fuera, y pues lo siento. Pero bueno, vamos a seguir entonces, estábamos hablando de, de cómo el abuelito en esta frase, en esta, esas frases facebookeras, digo yo, ¿no? La filosofía facebookera, que a veces es muy, muy lindo, hay cosas muy bonitas, también desde el abuelito, ¿no? Que también se pierde la vida, fíjate bien, esto me encantó, cuando te la pasas envidiando a los demás, en vez de superarte a ti misma o a ti mismo. Esto a mí me pareció increíble, ¿no? Porque he conocido y me ha pasado pues muy de cerca, que mucha gente de verdad, está muy pendiente de lo que hacen los demás, de cómo les va a los demás, de a ver si sus hijos hacen mejor la tarea que los míos, a ver si su esposo gana más que el mío, a ver si su mujer está más guapa que la mía, a ver si esa muchacha le va mejor en el trabajo que a mí, a ver si ya le subieron el sueldo, a ver, estoy pendiente de cómo les va a los demás. Y voy sintiendo esta envidia y me voy llenando de esta envidia de, ay, pero a mí no, ¿no? En vez de estar pendiente de cómo era yo el día de ayer y cómo hoy puedo ser mejor y cómo mañana tendré también la oportunidad de ser mejor que hoy. Es decir, cómo yo superarme a mí misma o a mí mismo, ¿no? Envidiar a otros creo que es de las cosas donde peor nos puede ir cuando canalizamos la energía para allá. Si yo me sentara en esta vida a estar viendo cómo Ray mueve todos estos botones y los micrófonos y la computadora aquí con Andy le hacen, si yo dijera, ay, yo no puedo, qué horror, y ellos sí pueden, yo soy muy tonta, qué barbaridad, y yo quiero ser como ellos. Si yo me sentara a hacer eso y a llorar todos los días, yo no me podría dedicar a hacer este programa, tendría que estar sentada ahí junto a ellos viendo como veinticuatro horas al día aquí y manejan los controles entre toda esta gente maravillosa, ¿no? Pero lo que yo tengo que entender es, cada quien sabe hacer algo y lo va a hacer mucho mejor que lo que yo sé hacer, y yo sé hacer otras cosas mejor, y hay otras cosas para las que yo me dedico, y hay otras cosas para las que tú te dedicas, ¿no? Entonces, en vez de estar viendo cómo lo hace de maravilloso, es confiar, por ejemplo, en este momento, muchachos, confiar en que mi compañero aquí en producción, en toda la parte técnica, lo está haciendo perfecto, está movidísimo, le busca, le hace, mete fotos, baja, sube. Yo no me preocupo de eso, y supongo, ¿verdad? Yo espero, y así estoy segura que es, porque así me lo demuestra, Rayel confía en lo que yo voy hablando, pero está pendiente y nos estamos comunicando, aunque no nos podamos ni siquiera a veces ver a la cara, estamos muy comunicados, y es confiar en lo que tú haces, en vez de estar envidiando lo que tú haces, ¿no? Imagínate, si los dos, aquí en este ejemplo que te doy, piénsalo en tu familia, en tu trabajo, con tu gente, si entre los dos confiamos uno en el otro, lo que cada quien tiene que hacer, lo hace lo mejor que sabe y que puede, y salimos adelante, qué buen programa sale, pero si yo me pongo a ver, ¿verdad? O los otros se ponen a ver, ay, mira, y híjole, y así, y así, entonces lo único que hacemos es estancarnos uno al otro, o unos a los otros, y hacer que las cosas no vayan bien, y yo lo que diría es a meternos autogoles, ¿no? Cuando estas personas que es, bueno, es que su hijo ya es profesionista, y el mío no quiso estudiar, y entonces que envidia, no, 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 ahí sí yo diría supéralo, o sea, mejor ve qué es lo que sí quiere hacer tu hijo, y apóyalo en lo que sí quiere hacer, y que sea muy feliz con lo que quiera hacer, ¿no? Y que no se esté presionando porque no es el hijo que tú esperabas, por ejemplo, ¿no? Aceptar a lo tuyo, a los tuyos, tu realidad, tomarla, vivirla, gozarla, en vez de estar, yo quería la del otro, ¿no? El jardín de Young Friend estaba más bonito que el mío. Ray hasta se volteó amigos, ustedes no lo ven, pero yo sí, se me queda viendo así como que, como que ella quiere decir algo. ¿Qué dice Ray? No, lo que pasa es que escuché cuando dabas el ejemplo del hijo, y sí, pues es una desmotivación tratar de compararlo con otros hijos o con otros niños, y también uno como persona trata de compararse. Yo en mi cabeza siempre pensaba, ¿no? Para ser mejor que otro primero hay que hacer igual, pues yo no soy igual que nadie, todos somos diferentes. Exactamente, entonces no podríamos, ¿verdad? Exactamente. Yo puedo ser mejor que yo, pero no mejor. Exactamente, mejor que ayer. Claro, mejor que ayer, que lo que yo fui ayer. Esto está bien bonito, Ray, esto está maravilloso, gracias por lo que nos te enseñas hoy, ¿no? Porque este es el punto, es en vez de estar envidiando a los demás, nos dice el abuelito sabio aquí, no hombre, mejor supérate a ti mismo, no gastes energía en eso. Otra cosa en la que el abuelito nos dice que se nos va la vida y que se nos va la energía. Se pierde la vida, dice el abuelito, cuando te enfocas solo en las cosas negativas y dejas de disfrutar las cosas buenas. Híjole, este sí que está buenísimo, bueno, todos están buenísimos, pero este está maravilloso, ¿a poco no? ¿Cuánta gente hay que conozcan ustedes que de verdad le vea todo lo malo a todo, ¿no? Hay mucha, a veces hay así. También hay mucha gente que le ve todo lo bueno a todo, ¿verdad? Y que también dices, bueno, por este, pues, o sea, de verdad, no todo está tan bueno siempre, ¿no? Exacto, Ray lo dice muy bien, hay que equilibrar, ¿verdad, Ray? ¿No? Dicen por ahí que el optimista es alguien que puede ser muy bonito, está muy bien ser optimista, positivo, sí está muy bien, pero hay que ser realista también, ¿verdad? Y el pesimista, pues, es alguien que nos puede jalar mucho, mucho a la parte fea y también pierde contacto con la realidad. El realista yo creo que es la clave, ¿no? Dicen que el pesimista es un optimista bien informado, no sé, pero yo lo que digo es, a ver, si me sirven un plato de comida, lo voy a agradecer, lo voy a respetar, voy a considerar quién lo preparó, me están invitando, qué manos lo hicieron, les agradezco profundamente, en vez de estar viendo, estará caliente, estará frío, me va a gustar, no me va a gustar, este, ¿qué tiene? ¿Qué le pusieron? ¿Carne o frijoles o arroz o qué? Entonces, el chiste es sacar la mejor parte de ti, la parte positiva de ti, enfocarte en las cosas buenas y disfrutarlas, y si hay algo malo, ok, pues, está ahí, ¿cómo lo puedo arreglar, no? No significa que no lo veas y que te hagas tonto, es decir, no puedo con esto, o no lo quiero así, o lo que sea, no me gusta así, bueno, entonces, ¿qué puedes hacer para arreglarlo? Pero esto es bien importante, ¿no? Hay gente que de verdad todo lo ve malo, todo, todo, ahí sí prefiero yo la gente que todo lo ve bueno, aunque parezca como que a veces vive en la luna, no me importa, pero la gente que todo lo ve malo, y que todo hay un pero, ¿no? Oye, vamos a tal lugar, sí, pero no, o no, porque quién sabe qué, ¿no? Y a todo es no, ni siquiera se acabó de preguntar algo y no, oye, oye, ¿no? Entonces, aguas con eso, no perdamos energía en eso. Y otra que nos dice el abuelito es, la vida no se pierde cuando dejas de respirar, esto está maravilloso, escuchen esto, amigos, la vida no se pierde cuando dejas de respirar, se pierde cuando dejas de ser feliz. Ay, 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 ¿eh? ¿Qué tal está esta frase? En el momento en que yo no me siento feliz, estoy perdiendo la vida, se me está yendo la energía y la batería y la pila entera en algo que no tiene sentido para mí, en algo que no vale la pena, ¿no? Entonces, lo que nos dice esta frase es, o por lo menos lo que me dice a mí, a ver ustedes qué opinan, pero es, yo puedo seguir respirando, pero no sentirme vivo, no sentir que estoy lleno de vida. En mi libro, que el otro día Ray me decía, ay, qué padre de tu libro, bueno, aquí les traigo el librito porque lo vean, si no lo han visto, es este libro, se llama Avanza, es un librito facilitito de leer, ya tendremos la oportunidad después de hacer algunos regalos aquí de este libro, de mandárselos, es un libro bien fácil de leer, son noventa y tantas paginitas que se leen muy rápido, es un librito que, que no es el, a ver, no es el libro que va a cambiar al mundo, no, pero es un libro que yo quise aportar al mundo para que a las personas que les toquen su corazón, pues les, les dé algo yo, ¿no? Y ustedes, a mí por supuesto también, y aquí en este librito es lo que digo, ¿no? Para mí avanzar y por eso avanza con Laurez este proyecto, esta empresa en la que yo creo es, avanzar significa vivir lleno de vida, vivir llena de vida, sentirme vivo, sentirme viva en plenitud, eso para mí es ser feliz, ya hemos dicho en otros programas, amigos, ser feliz no significa todo el tiempo estar sonriendo y contenta y jajaja, ser feliz significa que aún en los momentos más dolorosos, en las pérdidas más fuertes, en los momentos de más enojo, yo pueda decir, yo tengo el control en esto, ¿no? Ahorita no me siento muy bien, no estoy contenta, no estoy pasándola bien, pero mi vida está plena y sigo respirando y sigo con energía, entonces no voy a gastar mi energía a donde se me va a ir como si fuera esto, el tubo o la cañería, voy a poner, a invertir mi energía en donde yo tenga que pasar este momento de mucho dolor, el tiempo que lo tenga que vivir, pero después de esto salga yo, adelante, salga yo de pie, respire, me nutra, ¿no? Y lo que decíamos hace ocho días cuando hablábamos del duelo, si no escuchaste el programa te recomiendo que lo escuches, hablábamos del duelo y de las etapas del duelo, entonces decir, ¿cómo me nutro, cómo aprendo de esto para seguir, no? Así como los arbolitos dejan que las hojitas y las frutas vayan al piso y la tierra y luego de ahí mismo se nutren ellos para sus raíces y volver a dar vida, así igualito, ¿no? Esa es mi propuesta, sentirte lleno de vida y ve lo que aquí el abuelito este dice lindísimo, la vida no se pierde cuando dejas de respirar, sino cuando dejas de ser feliz, vean nomás qué bonito, un enorme abrazo a Juan Julián que nos está escuchando, viendo aquí en Facebook, a Yolani, a Mercedes, muchos besos, dice Mercedes Santa Cruz, qué abuelito, ¿verdad? Está genial el abuelito este del Facebook, gracias Laura, muy buen programa y felicidad y suerte y muchos éxitos, bendiciones, oye qué bonito, muchas gracias Mercedes, gracias a ustedes, familia Santa Cruz, por abrirnos las puertas de identidad latina, ¿no? Fíjate esta frase para cerrar esta parte tan linda, dice, si tienes que escoger entretener la razón y ser amable, escoge ser amable, si tienes que escoger entretener la razón y ser amable, escoge ser amable, ¿por qué? Porque si tú te vas a decir, no, yo tengo la, aunque la tengas, aunque tengas la razón, si yo te, y me voy a pelear en eso, lo que estás haciendo es invertir tu energía, tu dinero, tu tiempo, tu esfuerzo, pensamientos, todo lo de ti, en pelear por esa razón, pero ¿sabes qué va a pasar? Que te puedes echar 10 años, mucho tiempo, toda la vida peleando por tener la razón, en vez de decir, ok, está bien, dejémoslo así por esta vez, ¿no? Yo respiro, yo sigo adelante, soy amable contigo, lo dejamos pasar, y yo sigo con lo mío, ¿no? Sigo con lo mío y tranquila, tranquilo, puedo respirar. Esa gente que se va a dormir tres años todas las noches y que yo digo, de verdad, tres años están peleando con la almohada, con las personas, hasta en los sueños, con el primo, con la prima, con el esposo, con la esposa, con los amigos, Dios, ahí es donde digo, ya supéralo, ya supéralo, de verdad quieres vivir así el resto de tu vida, yo te pregunto hasta el día de hoy, ¿cómo has vivido? ¿Cómo han sido los días para ti en estos últimos meses o en este último año, ¿no? Ya estamos a punto, a un mes más o menos, de cerrar el año, yo te pregunto, a lo largo de este año, ¿has vivido lleno de vida, llena de vida, has vivido en paz, con tranquilidad? Fíjate, no te estoy diciendo si no te ha pasado nada malo, si no has perdido gente, si no te ha dolido algo, eso es parte de la vida, pero con todo y lo malo de este año, tú te has sentido que has disfrutado el año, tu vida, tu ser completo, que también has podido vivir los momentos de dolor, de enojo, al cien y decir, ok, pero voy avanzando, voy en la escalerita, voy hacia arriba, voy creciendo, me estoy haciendo cada día una mejor persona, o de plano me estoy estancando en una zona de confort y estoy cada vez más abajo, entonces yo te pido esto, vamos a ayudarnos en este sentido, vamos a definir qué es avanzar, porque para mí ya superalo significaría avanzar, y avanzar es la palabra en la que yo baso todo mi proyecto y lo que yo te quiero compartir, ¿no? Avanzar significa que yo puedo dar un paso hacia adelante, hacia arriba, puedo crecer, eso para mí significa avanzar, te voy a leer un cachito del libro, estoy en la página 90, por si después tú lo quieres leer este libro, me avisas, te lo mandamos a tu casa, y el libro dice en la página 90 esto, fíjate, para mí Laura, avanzar es un tema de vida, es un acto de no estancarme, de reinvención constante, de reiniciar las veces que sean necesarias para seguir en crecimiento, para mí avanzar es algo así como nunca sentirme un producto terminado y vivirme como un proceso que todos los días avanza convirtiéndome en lo mejor que pueda ser hasta este momento, entonces fíjate, avanzar para mí significa entender que no estoy acabado ni acabada, que todos los días me sigo construyendo, lo que decía Ray bien bonito amigos, ¿no? Mi compañero aquí decía, cómo ser mejor que ayer, no cómo ser mejor que el otro, que tú, ¿no? Sino yo cómo ser, yo Laura cómo ser mejor que la Laura de ayer, Ray cómo ser mejor que el Ray de ayer, ¿no? Y tú que me estás escuchando, cómo ser tú mejor hoy que lo que ayer fuiste, ¿no? Si ayer me hiciste increíble, pues hoy lo tendrías que hacer más increíble, eso no significa que estés más contento, significa que aunque estés dolido, aunque estés enojado, pero que en vez, si hace dos años cuando estabas enojado, golpeabas a todo el mundo, que hoy digas, bueno, hoy me sigo enojando igual, pero ya no golpeo, ya prefiero el diálogo, ¿no? O prefiero decir, cuando me pongo así, lo que tengo que hacer es salirme de ese lugar e irme a caminar, porque no puedo estar golpeando la gente cada rato y que me esté deteniendo, por ejemplo, aquí la policía cada rato, ¿no? Entonces, habría que pensar en esto, amigos, cómo tú estás cada día creciendo, ¿no? Cómo estás avanzando. Ahora, avanzar es cansado, amigos, claro que desgaste y fatiga, y entonces eso hace que a veces nos instalemos en zonas de confort, como decíamos hace rato, y que no me den ganas de moverme, es mucho más fácil estar en el mismo lugar el resto de la vida, es mucho más fácil estancarse, avanzar cuesta, porque avanzar implica que te eduques, que te eduques, que te informes, que leas, que tomes cursos, que vayas a terapia, que vayas a una iglesia donde te puedan ayudar, que hables con mucha gente, que leas libros, que veas videos en YouTube, que le busques por un lado y por otro hasta que encuentres esas fuentes que te van a nutrir para ayudarte a ti a seguir creciendo. Avanzar no es fácil, ¿eh? La educación de mi mente, de mis emociones, de mi persona para crecer, no es fácil ni es barata, eso es bien importante, no es barata, lo cual no significa que si no tienes el dinero no lo puedas hacer. Hoy tenemos muchas fuentes de conocimiento, muchas fuentes donde podemos aprender cosas que son, están prácticamente incluidas en nuestros gastos de todos los días, si tú tienes un teléfono celular que es inteligente y del cual puedes entrar a YouTube o entrar a internet, con eso la haces, ¿no? No tienes que pagar nada, ahí puedes ver muchos videos bien bonitos, puedes escuchar programas como este, puedes leer inclusive libros o escuchar libros, audiolibros, pues, y entonces vas a superarte, ahí es donde yo digo ya supéralo, yo diría ya supérate, supérate a ti mismo, échale ganas a ti misma, a ti mismo, ¿no? Si dices, ay, de veras que la he hecho, sí la he hecho muy bien en la vida quizá y todo, pero hay veces que la he regado o la he fallado o he hecho cosas que no están bien, pues entonces, ¿qué tengo que hacer para superarme a mí mismo? Esa sería la propuesta del método Avanza que les, ahora sí que les vengo yo a ofrecer, ¿verdad? El primer programa que yo tuve aquí con ustedes les dije, dejarle todo al tiempo, yo no creo en eso, porque el tiempo lo único que nos segurísimo nos garantiza es que nos vas a hacer viejitos y arrugados, eso sí, si tú le dejas todo el tiempo te vas a poner viejita y arrugada, viejito y arrugado, canocito, y eso sí seguro, pero sabio, no, que tengas una educación emocional, personal, no, hay que trabajar duro, sí, sí hay que trabajar duro, cuesta mucho esfuerzo, sí, sí cuesta mucho esfuerzo, hay que invertirle, sí, pero fíjate, es una inversión, no es un gasto, entonces, como es una inversión, el desgaste que yo siente, el cansancio que yo sienta, como me va a traer después un fruto, voy a decir, valió la pena, no importaron las horas de desvelo, de estudio, de preparación, de ir a buscar ayuda, de meterme, hay muchos grupos de autoayuda también, de neuróticos anónimos, de alcohólicos anónimos, muchos de este tipo de grupos que también son muy económicos o gratuitos, sus servicios, en muchos de nuestros países, aquí en los Estados Unidos, que podemos encontrar de verdad fuentes de ayuda, sin tener que gastar tanto, pero sin donde se hay que invertir tiempo, ¿no? Y hay que dedicar, hay que estar ahí, entonces, no hay manera de que dejes todo al tiempo, porque lo único que vas a hacer es envejecer, pero no evolucionar. Otro punto importante, que también te dije la primera vez que estuve aquí con ustedes, la esperanza es desear que algo suceda, la fe es creer que va a suceder, la valentía es hacer que suceda, entonces, fíjate la diferencia, si tú te sientas a esperar que haya un cambio en tu vida, pues siéntate, quédate ahí sentado, sentada, y a ver cómo, cómo nos va, hay que tener esperanza, sí, sí, hay que tenerla, no hay que perderla, claro, la fe es creer que va a suceder, mucha gente, tenemos mucha fe en ciertas diferentes cosas, hay quienes tenemos fe en Dios, hay quien tiene fe en sí mismo, hay quien tiene fe en lo que quiera, esa fe es muy importante, porque ahí es donde podemos creer que algo va a suceder, pero que algo suceda, que haya un cambio en nuestras vidas, que superemos ya algo, es porque tenemos que ser valientes, enfrentar el miedo, ser valiente no significa no sentir miedo, aguas, ser valiente significa que con todo y el miedo, hago lo que tengo que hacer, hago que suceda eso, quieres estudiar una carrera del profesional, técnica, especializarte en algo, quieres hacerlo, pregunta dónde, cómo, a qué hora, a qué hora son los cursos, cuánto cuestan, cuánto tengo, cuánto, a qué hora puedo ir, a quién le dejo a los niños, todo lo que tengas que hacer, ve, busca la manera y lógralo, eso es que depende de ti, tienes que ser muy valiente en ese sentido, no sabes cómo hacerlo, búscame, ya sabes, en el teléfono dos, cero, tres, seis, nueve, cuatro, cuatro, tres, cinco, ocho, aquí en mi Facebook personal también, aún avanza con Laura, búscame en YouTube, búscame en Facebook, avanza con Laura, o en mi página avanzaconlaura.com, mándame un mensajito, quieres una cita conmigo, no te preocupes, vente a hablar conmigo una tardecita, una mañanita, nos ponemos de acuerdo en un horario y platicamos y vemos qué te está pasando a ti, qué es eso que te hace falta para hacer que sucedan las cosas que necesitas en tu vida y decir, quiero avanzar en esto, ¿no? Y una frase buenísima también, amigos, el primer paso no te lleva a donde quieres, pero sí te saca de donde estás, ay, 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 no te gusta en dónde estás ahorita, no te gusta cómo te sientes, no te gusta cómo te resultan las circunstancias alrededor, no te gusta el trabajo, no te gusta la pareja que tienes, no te gusta la vida que tienes, entonces, el primer paso no te va a llegar a donde quieras, a lo mejor ni sabes a dónde quieres ir, pero lo que sí es que te va a sacar de donde estás ahorita, hay que dar pasos, sí, para avanzar, sí, para crecer, sí hay que dar pasos, hay que salir de la zona de confort y movernos y exigirnos a nosotros mismos más, ahí es donde yo digo, échale ganas, échale ganas en ti, invierte en ti, invierte dinero, invierte tiempo, invierte esfuerzo y además vas a ayudar a toda tu familia, por supuesto, a los que están a tu alrededor, a estar mucho mejor, ¿no? Esto, pero por supuestísimo. Nos está escribiendo por acá, Diana Solís, nos manda, nos manda decir, qué linda tarde, muchísimas gracias, Diana, un abrazote, Ruth Espinosa también nos dice avanzar, es también seguir creciendo como persona, exactamente, Ruth, ¿no? Para seguir creciendo como persona necesariamente tengo que invertir en mí, como decimos, no, no es así nada más cuestión de tiempo, ¿no? El tiempo merea sabio, no, mi hijito, el tiempo te va a hacer viejo, ¿no? Para ser sabio hay que educarse, para ser sabio hay que tomar cada experiencia y vivirla. Fíjate, yo aquí en el libro les pongo esto, cada cosa que les voy a decir ahorita, son ejemplos, pero tú tienes que tener, echa a volar tu imaginación y a ver tú qué más le pones a esto, esto es una suma, dice sumar las ideas, las reflexiones, las conversaciones, esas frases que nos impactan, las experiencias, el contacto con los demás, realidades diferentes, sumar historias de vida, sensaciones, sentimientos, pensamientos, sumar perspectivas, otras formas de ver la vida, todo eso es un aprendizaje que me hace avanzar, es decir, no me puedo sentar en un sillón, nada más, a esperar que voy a avanzar si estoy allí, ¿no? Tengo que invertir en esto y entonces si yo voy recopilando todo esto en la vida y lo voy sumando, voy entonces a lograr un cambio, esos pequeñitos cambios que yo voy a sumar, se van a ir juntando hasta que entonces se logre una transformación. Yo puedo cambiar si bajo de peso, ¿verdad? Yo digo peso tantos kilos, tantas libras, bajo diez, ya bajé de peso, cambié mi peso, pero tal vez no me transformé. Si no transformé mi forma de comer, la forma en que me alimento, voy a recuperar esos diez kilos o esas diez libras que bajé muy pronto. Porque, qué fácil, ¿no? Como una vez un doctor me dijo a mí, me hizo reír mucho, si quieres bajar rápido, córtate un brazo, si quieres bajar más rápido, córtate los dos, ¿no? Y el chiste no es cortarse los brazos, no es cortarse las piernas, no es, ¿verdad? El chiste es comer diferente, esa es la realidad, entonces, ese es el punto, cambiemos para transformarnos, ¿no? Algo más, amigos, antes de que se nos acabe el tiempo, que está a punto de acabárselos el tiempo aquí. Esto es muy importante, esto se los comento, es algo muy personal, ¿no? Que a mí me pasó, está aquí en el libro puesto. Yo era, y creo que a veces sigo siendo, y es algo en lo que tengo que seguir trabajando todos los días, era, y soy a veces, de estas personas a las que les encanta tener la razón. A mí me encanta tener la razón. Es bien bonito tener la razón. Entonces, yo me peleo con el esposo, con los hijos, aquí con Ray, me peleo, y yo digo, yo quiero tener la razón, ¿no? Porque es bien padre ganar en ese sentido, al menos para mí. Supongo que a muchos de ustedes les puede estar pasando lo mismo. Ray, ¿tú qué dices? ¿A ti te gusta tener la razón? Sí. Sí, ¿verdad? Pues sí, dice una, pues sí. Entonces, el tema es, cuando yo siempre quiero tener la razón, puede ser que a veces sí la tengamos, ¿eh? Puede ser que sí estemos nosotros en lo correcto y no las otras personas. Pero cuando yo siempre quiero tener la razón para ganarle al otro y demostrarle al otro que está mal, lo que voy a tener es una batalla en frente. Cuando yo lo que quiero, fíjate bien cómo yo lo cambié en mí, cómo me ha funcionado, aunque a veces me sigo equivocando, pues bueno, soy un ser humano, ¿no? Pero cuando yo lo que quiero es dejar de tener la razón para poder tener mi razón, es decir, mis razones para pensar lo que pienso, mis razones para decir lo que digo, para sentirme como me siento. Y entiendo entonces que tú tienes tu razón. ¿Tú por qué? Tus razones, ¡ay! El mundo se hace diferente, ¿verdad? Cuando yo le digo, por ejemplo, vamos a imaginarnos, amigos, que yo estoy aquí con Ray, que ustedes no lo ven, pero es un muchacho muy simpático aquí este Ray. Entonces yo le digo a Ray, no, Ray, es que yo tengo la razón, el programa tenía que ser de esto y tú pusiste otro título, por ejemplo, que nunca ha pasado, porque él es muy hábil, pero si un día pasara, no, yo, no, es que yo tenía la razón. Entonces el chiste será decir, ¿verdad? Yo tengo mi razón para decir esto, es decir, yo sé que yo te mandé un correo y entonces Ray va a decir, sí, yo vi el correo, pero Laura, ¿qué crees? Que el título que mandaste era este otro y entonces yo digo, me equivoqué. Pero yo de entrada tendría que decir, ¿cuál es tu razón para tú haber hecho lo que hiciste? Tú tienes una razón, yo tengo otra. Pongamos las razones en la mesa y lleguemos a un acuerdo, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, guau, a esa persona no le puedes ganar, siempre va a querer tener la razón. Entonces yo te invito a que le digas a esa persona, ¿sabes qué? Si tienes la razón, pero tienes tu razón, ¿podrías escuchar la mía? ¿Podrías escuchar mi por qué? ¿Podrías escuchar mi argumento? Porque el que tú tienes es muy válido y es cierto, tienes toda la razón en pensar como piensas, pero yo tengo también otro pensamiento porque tengo otras razones. Entonces fíjate, qué bonito podría ser lo que el viejito, el abuelito este nos decía, ¿verdad? Si tienes que escoger entre tener la razón y ser amable, pues escoge ser amable. Porque al ser amable, ¿qué va a pasar? Que le das oportunidad al otro de dialogar contigo y de decir, ah, mira, no lo había visto como tú lo estás viendo. Y entonces si lo podemos ver diferente, es más fácil decir, ah, pues entonces ya lo puedo superar. Porque resulta que lo que tú me hiciste, pues no era por mala onda, ¿verdad? No, pues no. Ah, ok, entonces sí lo puedo superar. Resulta que lo que me pasó en la vida no era porque el mundo estaba en mi contra, sino porque a lo mejor yo me equivoqué en esto, o las cosas son así, o la vida a veces no es justa, ¿no? Y entonces yo lo puedo superar. Mucho más fácil yo puedo superar algo cuando también puedo ver desde tu mirada, desde tus ojos, desde cómo otros ven el mundo, y entonces decir, ah, con razón, con razón se enojó mi esposa, o mi esposo, o mi cuñada, o mi hijita, o mi jefe, ¿no? Con razón se enojaron, sí tenían razón para estar enojados, ¿no? Yo no lo veía así, entonces seguramente va a ser mucho más amable la vida. ¿Y qué crees? Que entonces la energía no se te va a acabar. La energía no se te va a ir peleándote tres días por una tontería que el abuelito este nos diría, ¿verdad? El abuelito sabio nos diría, ay, muchachos, no inviertan, no pierdan su tiempo en esa tontería. ¿Cómo se están peleando por eso? Usen su energía en cosas que sí valgan la pena, ¿en qué? En ser feliz, en verte a ti mismo, en superarte. Ray, Andy, ¿ya están aquí? ¿Algún comentario para cerrar o cómo ven ustedes? ¿Qué, qué, qué les parece este tema de hoy? ¡Eh! Siempre, siempre me agarrando me frío. Ay, siempre lo, él tiene razón, él tiene su razón, siempre lo agarro frío. Exactamente. No, muy interesante el tema, de verdad, cada lunes, este, nos da algo que pensar, bueno, a mí especialmente siempre me agarro que pensar de todo lo que hablas, y este, y quiero el libro, por si acaso. Ah, perfecto, dice Ray que quiere un libro, muy bien, muchachos, claro que sí. Si alguien más quiere el libro, avanza, no duden en contactarme, por favor, yo se los mando por correo, no se preocupen, que estamos todos en buenas manos, y ahí va mi cariño también para todos ustedes. Ray, muchas gracias, Andy, muchas gracias, ya supérenlo, muchachos, el programa ya se acabó, superenle, hasta luego, que tengamos una excelente semana, nos vemos el próximo lunes, amigos, hasta luego.